¿De qué se trata? Bueno, este proyecto ya lo habíamos anunciado con anterioridad, nos hizo favor el presidente municipal de inaugurarlo. Es el proyecto que hemos bautizado aquí en Ciudad Juárez como Las Palomas. Es un proyecto que contempla tener carruajes tradicionales que vienen a darnos una imagen de lo que es nuestra tierra y viene a darnos un paseo turístico y un paseo diferente a toda la gente. Ya lo comentaba antes, ahorita tiene como propósito fundamental que nosotros los juarenses seamos turistas en nuestra misma ciudad, que conozcamos nuestra ciudad, que conozcamos nuestra identidad y que esto nos dé arraigo y que nos haga sentirnos orgullosos de ser juarenses. En este paseo que vamos a arrancar aquí en el área del Centro Histórico estamos contemplando varios sitios y varios puntos de interés bien interesantes y muy importantes. Estamos pasando por lo que es al lado de la antigua Garita de Metales, estamos a pie del Museo de la Revolución, del Museo de la Antigua Aduana, estamos a pie de la Misión de Guadalupe, de la Catedral, vamos a pasar por lo que es la zona de la Avenida Juárez y luego pasamos lo que es aquí la Plaza Valderas, el Edificio de Correos, que son puntos de interés que debemos de resaltar y sobre todo vamos a empezar a transmitir a través de trípticos, de información con la gente que tome los paseos, pues la cultura y nuestra historia de Ciudad Juárez. ¿Cómo va a estar funcionando? ¿Qué días? ¿Y tendrá algún costo? Vamos a arrancar de jueves a domingo, de 12 a 6 de la tarde y tiene un costo de 60 pesos por persona. ¿Es nada más un carruaje o cuántos carruajes tienen? Ahorita tenemos, este es el carruaje con el que estamos arrancando el proyecto, pero tenemos proyectado tener 6 carruajes a finales de mayo. Los recorridos van a cubrir la zona del Centro Histórico, que ya tenemos cubierto en este momento, va a estar la zona del Chamizal, la zona del Pronaf, Paseo Triunfo a la República, Gómez Morín y Parque Central. Entonces ya a partir de hoy ya están funcionando. A partir de hoy en este momento ya estamos al servicio del público para invitarlos a que vengan a disfrutar de un paseo diferente con la familia, de un paseo que seguramente los va a remontar a nuestra historia y a mucha gente los va a remontar a su misma vida, a su misma tradición. Por ahí se había comentado que faltaron algunos permisos para poder empezar a funcionar. ¿Ya está todo subsanado? Ya tenemos todo cubierto, afortunadamente tuvimos que presentar a la autoridad del Estado, a la autoridad municipal, les comento, por ejemplo, certificados de salud del caballo, documentación de los carruajes, tuvimos que cumplir con todos los requisitos que nos pidieron. Nosotros somos muy cautelosos en la parte de la imagen, que sea una persona que pueda vestir bien, con respeto el traje charro y estamos siendo muy cautelosos también en la parte del cuidado de los animales. Tenemos un veterinario, un médico veterinario que está al pendiente de la alimentación y del cuidado médico de los animales, que esa es prioridad para nosotros. ¿Cuál es el promedio de viajes que se quiere realizar o de gente que se quiere atender ya cuando se establezca? Para que podamos tener una salud. Bien, no nos interesan muchos viajes, nos interesa que podamos cubrir recorridos, pero más que esto, que también estamos pensando en la salud del animal, que no sean más de 6 a 7 recorridos en un día. De 15 minutos, 20 minutos cuando mucho. Y damos un espacio entre recorrido y recorrido. Estamos contemplando que este sea el punto de partida y que aquí quisimos arrancarlo ya porque era un compromiso con la ciudadanía, pero tenemos proyectado tener un parador que esté bien identificado para que pueda tener una sombra para el animal, para que pueda tener una sombra para el caballo y también para la gente que está en espera del recorrido.